Esto se encuentra en un metro lineal de este ensayo y estamos promediando a este masor que aproximadamente tiene entre 126 y 130 gramos podemos obtener a nivel de ensayo en esta ocasión, en este ensayo según las estimaciones que estamos sacando, unos 9600 kilogramos Muy buenas tardes a todos, aquí estoy para mostrarles en esta ocasión la estimación del rendimiento del ensayo que estamos realizando en esta ocasión pues vamos a hacer la estimación del rendimiento del maíz blanco tenemos aquí mismo en el lote, les comentaba sobre el maíz amarillo que es el transgénico pero en esta ocasión quiero específicamente centrarme en este en blanco para mostrarles como fue el rendimiento les mostraba anteriormente en anteriores videos que para este ensayo se hicieron con las características que les mencionaba teníamos un ensayo a doble hilera y a un distanciamiento entre surco de 90 centímetros y 40 entre hilera haciendo un total de surco a surco pues en este caso el área para cada surco es de 130 centímetros de ancho lo que llevaba cada surco entonces pues en anterior videos les comentaba que podíamos lograr con esta con el maíz blanco podíamos lograr las aproximadamente 15 o 13 13 mil kilos a nivel de ensayo por hectárea en este entonces estábamos contando aproximadamente 10 a 12 mazorcas por 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 metro 30 por un metro 30 metro cuadrado con 30 estábamos contando ahí 10 a 12 mazorcas pues es lo mismo que un metro lineal en esas dimensiones contábamos esa cantidad de mazorcas actualmente aquí como podemos ver en la misma dimensión en el mismo área tenemos solamente 10 mazorcas y pues ahí las podemos contar las 10 mazorcas esto se encuentra en un metro lineal de este ensayo y vamos a estamos promediando a esta mazorca que aproximadamente tiene entre 126 y 130 gramos o sea seco y pues con un promedio de mazorcas como la que estamos en este momento viendo y esta cantidad de mazorcas cantidad y tamaño podemos obtener a nivel de ensayo en esta ocasión en este ensayo según las estimaciones que estamos sacando unos 9600 kilogramos un poquito más a nivel de ensayo a nivel de ensayo el objetivo inicialmente de este ensayo fue obtener un rendimiento de 15.000 kilogramos a nivel de ensayo obviamente recordemos que en esta zona se está tratando de de estadizar un una densidad para una densidad de siembra para una densidad de población para esta zona y pues el objetivo es de cierta forma llegar a determinar con estos ensayos a determinar la densidad adecuada con la cual se pueden desarrollar estos los maíces que están por acá por la zona se están comercializando ¿no? las semillas y pues en esta ocasión estamos sacando el rendimiento de estos ensayos y pues no obviamente se está demostrando que no se ha alcanzado el objetivo planteado a inicio del ensayo sin embargo se puede ver que en todo el ensayo a través de las diferentes prácticas que se han realizado se han observado algunos inconvenientes les comentaba durante todas las prácticas que se habían realizado y pues hemos tenido problemas y en la zona ha sido muy común el ataque del gusano cobollero les comentaba que durante todo el ciclo se ha ha habido la incidencia alta incidencia de este de esta plaga y pues con los inconvenientes que les había comentado les comentaba que no se pudieron realizar a tiempo los controles necesarios y esas fueron las causas se pone se presume que esas fueron las causas de no poder lograr lo que se en un inicio se había planteado que era lograr los 15.000 kilogramos y obviamente estandarizar la densidad poblacional para estas variedades sin embargo estamos contentos por haber finalizado este camino o un año más realizando este tipo de ensayos para de cierta forma poder determinar la adaptabilidad de las variedades también poder observar cuánta planta puede desarrollarse de la manera correcta en la zona y pues para posteriormente estos ensayos llevarlo ya a un una práctica definitiva sin embargo aún no es momento vamos a seguir realizando estos tipos de ensayos para poder más afinar las prácticas que se podrían realizar vamos a realizar ensayos ya hay algunos apuntes que se han tomado que se que se van a corregir para las próximas para los próximos ensayos que se vayan a establecer sin embargo hay muchas cosas que vamos a corregir ¿cómo podrían ser la densidad poblacional recordemos que aquí estamos en una zona donde se practica el cultivo acecano sin riego y para eso tendríamos que ajustar muy bien la población para que se pueda desarrollar de la manera correcta otra es el material genético el híbrido que vamos a utilizar debe ser adecuado a la zona esas son algunas de las de los factores que vamos a ir corrigiendo y por supuesto los controles oportunos como les decía en tiempo y forma de las plagas en este caso el gusano cobollero en esta zona es muy alta y vamos a estar corrigiendo esos problemas en los próximos ensayos que vayamos realizando